Marta Perín, detalles, novedades allí en tribunales. Sí, todavía continúa aquí Pablo Migliore, precisamente porque va a ser trasladado, como le anticipábamos, a la unidad 1D6, porque continúa detenido. Pero promediando la tarde, cuando se retiraba, luego de escuchar la audiencia con el juez y mientras Pablo Migliore escuchaba las imputaciones que se le hacían, estuvimos con uno de sus abogados, Víctor Stinfale, y esto es lo que nos decía. A ver, convengamos, no es normal detener a una persona después de un partido de fútbol. Ahora, llamativamente también se lo podría haber detenido en la concentración. También hay que ver a qué hora le llegaron las pruebas al juez, o si le llegó antes, o si le llegó 10 minutos antes que lo detenga. Eso ya es un tema que habría que preguntárselo a su señoría. ¿Qué vínculo tiene Migliore con la barra de Boca? No, no, estuvo tres años en el club, estuvo tres años en Boca, no, no. Los vínculos, no sé. Acá lo único que me interesa a mí es delito de encubrimiento, seis años máxima, ¿estoy adentro o estoy afuera? Punto. ¿Tiene que ver con los integrantes de la barra, doctor? No, 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 pero no, no. Yo no estoy por el tema de la ley de fútbol. Esto es muy simple. Acá se investiga un homicidio que no tiene nada que ver dentro de un estadio de fútbol. Esta investigación es por un homicidio que ocurrió fuera de los parámetros del fútbol. Pero quienes intervienen en homicidio son barra bravas. No, no, los que intervienen en homicidio están acusados por homicidio, que hayan sido barra bravas o que no hayan sido bancarios. Esto es una causa de calificaciones. Pero no se olviden porque este es un jugador de fútbol. Y la persona que está prófuga era un hincha caracterizado. Importante en un club donde él jugó. Es decir, no es fácil decirle que no a alguien con esa característica. ¿No lo hizo por miedo? No lo sé, primero no sé si hizo algo. Pero en el caso de que lo haya hecho, yo no diría que es entorpecer la investigación. Y en el peor de los casos, si nosotros tenemos que obtener una libertad, la libertad está muy clara. ¿Por qué? Porque si esta persona tuvo todos estos problemas por, pensemos en voz alta, que prestó un dinero, ya está automáticamente liberado. Por encubrimiento la gente no se queda preso. Esto es un delito de una pena de máxima de 6 años. Una persona que no tiene antecedentes, porque no es que a Migliori se le imputa haber participado en el homicidio. Acá se le está imputando haber encubierto de alguna manera a un prófugo. ¿Y por qué queda detenido entonces? Bueno, eso habría que preguntárselo al juez. Ese es el criterio del juez. ¿El juez qué dice? ¿Y qué es lo que dijo en una escarcelación anterior? Que el hecho de dejar libre a una persona que ya ayudó a un prófugo, puede seguir continuando ayudándolo. Pero, entonces, por eso no lo deja en libertad a la persona anterior. Nosotros, tomando ese fallo, me parece totalmente ridículo presentar una escarcelación hoy, porque me va a contestar lo mismo. ¿Qué es el imputa? Haber encubierto a un prófugo. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, en estos momentos se los están exhibiendo todos. Seguramente puede haber escuchas telefónicas, seguimientos, fotos, intercruces de teléfonos. Gracias. 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 Gracias.